Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal BitPower, voy a tratar de explicarles lo más rápido y sobre todo entendible posible en cuanto como nosotros podemos participar sobre este airdrop de Gridex y solo tenemos que hacer 3 pasos super sencillos Ahora, cualquier duda que te surja durante el transcurso del video te puedes comunicar conmigo a través de mi canal y grupo de Telegram Los links estarán en la descripción de este video o también comentando en este video Y algo muy importante, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuevas oportunidades Ahora bien, el primer paso lo que debemos hacer es ingresar al link que estará en la descripción de este video del primero En este caso es sobre el airdrop, es la cual tú estás viendo aquí en pantalla en la cual vas a encontrar información sobre este airdrop Importante, lo primero que nosotros debemos hacer es conectar nuestra billetera Simplemente le damos un clic donde dice Connect Wallet y luego seleccionas acá la billetera de tu preferencia En mi caso es Metamax, le das un clic y listo, ya estamos conectados Ahora, si tú es primera vez en este caso que te estás conectando acá con Gridex o no tienes agregado la red de Arbitrum Al momento que tú le des en Conectar Wallet te va a aparecer una ventana emergente del propio Metamax en la cual te van a estar pidiendo autorización Para que pueda Metamax añadir de forma automática la red de Arbitrum Tú simplemente le das un clic en Confirmar y listo Ahora, también te lo estaré dejando en la descripción de este video Los elementos la cual tú debes rellenar para que tú puedas añadir la red de Arbitrum de forma manual Ahora bien, quiero que tengan algo muy en cuenta Que este Arbitrum es por tiempo limitado Que este Arbitrum ha comenzado el 1 de Marzo Y los que están en Telegram ya han tenido la información desde el primer día Y finaliza este 10 de Marzo Así que tenemos poquísimo tiempo para poder participar desde ya Y el único requisito que nos piden para nosotros poder formar partícipe de este Arbitrum Y nos estén otorgando monedas Porque ten en cuenta que nos van a estar otorgando monedas cada día Un total de 200.000 monedas van a estar distribuyendo entre todos los participantes Y entre los 10 días van a tener un total de distribución de 2 millones de monedas GDX Entonces, el Arbitrum lo que nos pide es hacer comercio de compra y venta En este caso en Spot Y para eso nos piden hacerlo únicamente con Ethereum y USDC La cual vas a tener este botoncito Simplemente le das un clic y te van a redireccionar acá dentro de este Exchange Que está siendo impulsado por el mismo GDX Entonces, también vas a conectar tu Metamax acá con este Exchange de 5 Le das un clic por aquí arriba en el botón conectar y listo Tendrás conexión con este Exchange Ahora, como paso siguiente es ejecutar una compra ya sea de venta Que mira, te vamos a poner de ejemplo acá en esta sección Por acá esa parte lo dejas tal cual Acá seleccionas comprar o vender Acá en esta parte donde dice precio En mi caso voy a comprar Ethereum Por acá únicamente añades el precio en la cual tú quieres comprar tus Ethereum En este caso pongamos de ejemplo Yo quiero comprar mi Ethereum en 1567.40 Pongámoslo para ver si es que nos completa al instante esta orden Entonces, por acá añadimos el monto Acá en esta parte donde dice monto en USDC Por acá añadimos un total de 10 Y luego le damos un clic en Bui Ethereum Luego le damos en confirmar orden Muy bien, ahora lo que hacemos es acá darle un clic en confirmar Y aquí arriba nos aparece que nuestra orden se ha añadido Una vez completado la orden Lo que vamos a hacer es darle un clic en el botón de Claim Y acá nuevamente le damos en confirmar Perfecto, luego cerrar Y listo De esta manera nosotros ya hemos quedado como partícipes dentro del airdrop Ahora, una vez nosotros ingresando nuevamente acá a la página principal Debemos tener en cuenta acá esta parte importante que nos indican Los datos se actualizan diariamente de 00 horas a 5 horas UTC En ese lapso de tiempo se nos va a actualizar aquí arriba nuestro balance principal En la cual vamos a estar observando la cantidad de GDX La cual nos va a estar correspondiendo Ahora debemos tener en cuenta que a mayor volumen nosotros hagamos Ya sea comprando o vendiendo a mayor cantidad Y conforme hagas tu mayor volumen comprando o vendiendo Tus recompensas se van a ir incrementando Y un dato importante que acá nos dice que debemos llenar en 0.05% por cada cuadrícula Esto mis amigos se refiere a lo que tú puedes observar aquí Que te aparece por defecto Esto no lo modifiques Observa aquí Porque si tú le das un clic en editar Te van a aparecer otras opciones Es mil veces dejarlo así tal cual te aparece por defecto Y ejecutar tus compras o ventas Ahora, ¿Cómo tú puedes enviar tus fondos acá dentro de la red de Arbitrum Y tenerlos sin ningún problema para que tú puedas comercializar? Mira, para ello tú vas a usar el puente de Arbitrum Que estará en la descripción de este video también el link Y luego acá simplemente seleccionas tu billetera La que tú desees, en mi caso Metamax Acá tenemos todo esto Mira, por acá en la primera donde dice From Acá tú lo que vas a hacer es seleccionar la red principal de Ethereum Porque acá únicamente nos admite la red de Ethereum la única En donde dice tú es en donde vas a recibir en este caso tus fondos Que en este caso sería la red de Arbitrum Entonces acá lo que estamos indicando que desde la red de Ethereum Vamos a mover nuestros fondos a la red de Arbitrum Ahora, lo que tú acá vas a seleccionar tu moneda Que en este caso únicamente nos aparece como Ethereum Pero tú puedes añadir también USDC Y no hay ningún problema Por acá añades la máxima cantidad En mi caso observa Que te pongo de ejemplo Y luego le das un clic en el botón donde dice acá Mover tus fondos a la red de Arbitrum Y listo Esperas que se complete la transacción Que puede demorar algunos minutos Pero eso es normal que se complete Y listo Después ya lo vas a poder ver tus fondos reflejados en la red de Arbitrum Y mis amigos Es el mismo proceso para que ustedes puedan mover sus fondos de la red de Arbitrum A la red de Ethereum La principal Que por acá simplemente seleccionas la red de Arbitrum Listo Y en la parte inferior automáticamente ya se selecciona la red de Ethereum A donde tú vas a mover Mira, le damos máxima cantidad Y listo Mira, por acá ya nos aparece los detalles En cuanto a la cantidad que vamos a recibir dentro de la red de Ethereum Y luego le damos en mover los fondos también obviamente Y listo Así de sencillo nosotros podemos hacer ese movimiento Que no es nada complejo Y sobre todo que tenemos la oportunidad de llevarnos estas monedas De GDX Y lo interesante que en Arbitrum En la red de Arbitrum Hasta el momento Todo se ha venido mostrando De maravilla En cuanto a esa red Y sobre todo las oportunidades Que podemos encontrar dentro de la red de Arbitrum Y bien amigos Cualquier duda que tengan Comenten en este video O también comuníquense conmigo A través del canal y grupo de Telegram Como les indico Los links estarán en la descripción de este video Y si aún no están suscritos al canal Suscríbanse Y activen la campanita de notificaciones Y nos vemos en el próximo video Pero también puedes ver esos videos Que te aparecen ahí en pantalla O ingresar al canal Y elegir el video de tu gusto Con su respectivo Como la bandera de pago Chau chau Cuídense Chau chau ¡Suscríbete al canal!